Y como bien decías Osvaldo, estoy muy bien acompañado, porque la Tigresa Cuña llegó, porque está Carolina Duer, contanos un poquito, ¿se confirmó el 21 va a ser la gran pelea? Sí, bueno, acá estamos con Carolina, el 21 de diciembre vamos a estar haciendo prácticamente el cierre de este gran año, para mí al menos, que ha sido extraordinario, después de estar inactiva casi dos años, volver por un título, defenderlo, y bueno, ahora pelear ante otra campeona, ¿no? ¿Qué más puedo pedir yo para un cierre de temporada? ¿Cómo te estás preparando para ese momento, para ese día? Muy bien, estamos entrenando a full, obviamente, como debe ser, para poder hacer un muy buen espectáculo, sabemos que la pelea va a ser ardua y constante durante todos los rounds, así que tenemos que estar en condiciones para eso. Gracias Marcela. Carolina, vas a pelear en La Plata, contanos un poquito dónde va a ser y cómo te estás preparando vos. Bueno, sí va a ser en el Club Universitario de La Plata, la verdad que, bueno, lo dije varias veces, yo cuando recién empezaba en el boxeo me acuerdo que mi referente, mi única referente era Marcela, y la miraba ella y me acuerdo que la miraba siempre desde un costadito, y siempre admiré no solamente sus cualidades boxísticas, sino el coraje que tuvo ella para abrir un camino que después nosotras aprovechamos, obviamente, porque hay que abrir ese camino en un rubro que es particularmente de hombres, así que desde ese lugar voy a estar siempre agradecida. Después en el ring, obviamente que quiero ganar y que, obviamente que en ese momento somos rivales, pero bueno, para mí es un honor y un orgullo, y me acuerdo que cuando empezó esto yo le dije a Alberto, Alberto, quiero pelear con las mejores, por favor buscame una buena pelea, y me dijo Alberto, ah, como habló él, ah, querés pelear con las mejores, vos querés pelear con las mejores, bueno, querés pelear con las mejores, sí, sí, yo ya medio, desde ahí ya arrugaba un poco, sí, sí, bueno, ¿te animás a pelear con la tigresa? Y cuando me lo dijo me sentí porque, o sea, el boxeador se anima a pelear con todos, pero cuando te nombran una persona que fue tu ídolo, tu referente que es, o que vos admiras, te pasan un montón de cosas, son un montón de emociones. Así que cuando se confirmó, y realmente se confirmó porque hubo mucha buena predisposición de las dos partes, porque son peleas difíciles de armar, de acordar, en cuanto a los contratos, a las bolsas, a los canales, la verdad que son difíciles, son muy difíciles las peleas, y la realidad es que esta pelea se puede hacer porque los boxeadores quieren pelear, nosotras queremos pelear, con lo cual también es una muestra de que las peleas buenas existen y se pueden armar, y bueno, como decía Marcela, lo que queremos las dos es pelear, ganar y dar un buen espectáculo. Que nadie se lo va a perder, por supuesto. Ojalá. Gracias, Caro. El Tigre Sosa tuvo mucho que ver con todas nuestras transmisiones aquí en el Mercado Central, ¿cómo cerrás lo que fue este año con muy buena convocatoria de gente, de público, y las buenas peleas que vivimos acá? Bueno, ante todo, buenas noches, y bueno, a TV Pública, esto verdaderamente se lo debemos al señor Guillermo Moreno, que es la persona que apuesta a este deporte, que es el mío, desde hace muchos años, y que verdaderamente tener estas dos exponentes femeninas que son verdaderamente mundiales, es para nosotros un honor, que de repente en algún momento, tanto bueno, Carolina pelea acá, como de repente la Tigresa, que el estadio sabemos que es chico, pero que en algún momento es grande, por donde lo vean y por donde realmente ellas puedan exponerse y poder verdaderamente combatir acá también. Gracias, ¿eh? Por favor. La palabra entonces de mucha gente muy relacionada con el boxeo y nada menos que dos campeonas del mundo. Vuelvo con ustedes, Osvaldo. Preparando el clima, lo que traerá el mes de diciembre, el 21, la bomba. Duera cuña, cuña duera aquí en la televisión pública. Y en instantes, mis amigos, comienza la reunión porque...